Ante todo gracias por darle play, mi nombre es Kedume y de nuevo un run de Isaac, en este caso un run un poco diferente al habitual y es que primero que estoy utilizando OBS y voy a grabar directamente y no voy a editar, es decir que ahora intentaré que eso facilite que no tarde tanto en subir los vídeos. En cuanto al formato pues es el mismo de siempre pero con una pequeña modificación y es que arriba tenemos una especie de barra informativa que nos va a ir diciendo información sobre los objetos que hemos cogido y que es lo que hace cada uno. Y creo que nos puede ser útil tanto a mi para ir jugando y saber todo lo que voy cogiendo y a vosotros pues para aprender un poco que es lo que hace cada objeto. No solamente por lo que puedo decir yo sino porque lo veis viendo en pantalla. También veréis que está la sida en pantalla siempre desde el principio con lo que pues si alguien quiere jugar esta partida pues tiene ahí la sida enseguida para no perderse. Y en este caso pues vamos a intentar jugar a Hard Mode. Yo juraría que ya había llegado a Hard Mode en varios de los de esto pero bueno lo he debido de soñar a lo mejor. Voy a coger, vamos a intentar Kain. Como veis tenemos ahí la sida y también nos informa de lo que hace el pie que es que no tiene cosas relacionadas con la suerte, tenemos más suerte. Eso ya lo sabíamos pero bueno nos lo va diciendo. Vale, tenemos aquí un... Voy a esperarme un poquito. Vale, vamos a seguir. Vamos a reventar esto. Joder. ¿Qué le pasa a esto? No paraba, eh. No paraba de enviar arañas. Más de lo habitual yo creo. La frecuencia. Vamos a intentar ir a la sala del sacrificio pero no ahora porque... Vamos a intentar. Ir con un poquito más de garantías a la pelea con el jefe. Muy buen objeto. All stats up. Que aquí nos dice que tiene 0,3 de daño, 0,2 de lágrima, 0,5 de rango, altura 1, 0,2 de velocidad, 1 de salud. Y en el caso de que nos hubieran dado, estuviéramos con daño, pues nos haría full health. Vale, esto es lo que hace el ítem y que nos ha chivado un poco el ayudante que hemos colocado ahí. Me gusta, me gusta la llave maestra. Me parece bien. Vale, tenemos un poquito más de monedita. No tenemos moneda. Me gustaría tener una bomba para ponerla aquí, claro. Pero no lo tenemos. Así que... Vamos a intentar hacer una cosa. A ver si tenemos suerte. Vale, hemos cogido monedas. Con esto corazón tenemos esto. Y vamos a intentar entrar en la tienda con 5. Si hubiera una bomba. Efectivamente hay una bomba. Con esta bomba vamos aquí. Y casi me da por cogerlo. Y reventamos lo que tenemos aquí. Y si hubiera otra bomba. Perfecto. Y otra bomba. Muy bien. Vamos a intentar ir aquí. Vale. Más monedas. Perfecto. Esto de aquí por si nos dan. Más bombas. Cojonudo. Voy a reventar esto. Y más monedas. Y ya con 16 monedas. Ya podemos. Ir a... A la tienda. Y coger esto. Que nos da un corazón. Como veis. Un corazón de sin. De negro. Y quita las maldiciones. Y hace que salgan más tratos con el demonio. Voy a hacer... Una cosita que a lo mejor no debería. Que es coger... Un poquito de aquí. Y coger este ya. Para curarnos en salud. Y ahora sí que vamos a ir un poco con garantías aquí. Contra la viuda. En este caso. Joder. Polinesios. Madre mía. Vale. Al final. Hemos podido con él. Y ahora... Mierda. Cogemos esto. Que es rango. Nos lo dice ahí arriba. ¿Veis? 0,25 de rango. Y 0,5 de altura. De la lágrima. Y... Y en este caso lo que vamos a hacer... Es ahora sí ya... Mierda. Bueno. Recuperamos. Para nada, ¿no? Hemos entrado aquí para nada. Efectivamente. Pero bueno. Había que entrar por si acaso. Nunca sabes... Lo que puedes encontrarte. Y ahora sí que ya no me arriesgo... No me arriesgo, ¿no? Porque aquí hay alguna cosa que pueda comprar con 6 céntimos. Una llave. Una llave me la compro por si acaso. Y nos vamos. No está mal el primer piso. Hemos tardado un poquito más de la cuenta. Eso hay que reconocerlo. Pero bueno. Hay que ir sobre seguro también, ¿eh? Lo que sí es que... No vamos a tener problemas con maldiciones. Eso es interesante, ¿eh? Eso es muy interesante. Vale. Bueno. Esto está muy bien. Esto me va a dar... Pues dinero. Es un trinquete que da dinero, pero... A partir de explotar las rocas. Esto de aquí me lo da dinero cuando me dañan. Y esto, explotando rocas. Como voy a intentar que no me den... Prefiero... Pues eso. El que... La roca que me da dinero cuando explotó rocas. Hay que ser positivo, ¿no? Vale. Tenemos ahí... Aquí no había nada, ¿no? Podríamos entrar ahí en la tienda, pero de momento no voy a entrar. Voy a coger primero el ítem de... A ver cuál es el ítem que hay en la sala. Que, por cierto, hay que entrar con llave. O sea que... Pero bueno, no vamos mal de llaves. Tenemos cuatro. No es para tirar cohetes, pero... Ahora tenemos una bomba. Es importante tener bombas. Vale. El Spelunker Heart me lo va a decir donde están las salas. En concreto hay una aquí, precisamente. Voy a cogerla y usar la única bomba que tengo, vaya. Y aquí tenemos, pues... Aquí el amigo. Que esto es una sala complicada para estar con este hombre. Pero bueno, espero que no hay menos más. No le hemos dado tiempo a que... A que saque... Las bombas troll. Vamos a seguir. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí también vamos a reservarnos para al final... Entrar ahí dentro. Vamos a ir a intentar el... Lo que es la sala... El combate con el... Uy. Estaba mirando el mapa y se me ha ido. El combate con el de esto. Pero bueno, antes vamos a intentar entrar aquí. Vale. Pues voy a coger esto para curarme en salud un poco. Y vamos a ver si tenemos suerte. Y tenemos pacto con el diablo. En principio, con la vela... Tenemos más posibilidades de que... De que haya pacto. Lo que yo busco básicamente es daño, ¿eh? ¿Siempre? Yo... Yo creo que es lo que más... Te beneficia. Porque yo, por lo menos a una persona que es mala como yo, que suelo ser bastante malo... Entonces, como me dan y me matan... Pues lo que yo quiero es... Que haya menos posibilidades de que me den. Y para que eso sea así... Tengo que matar yo antes. Vale. Tenemos la... La cabeza de la cabra. Que tenemos... Como veis, bien dice ahí. Garantiza el trato con el demonio o el ángel. Y también hace que la habitación se quede abierta. Esto también... Si habéis jugado el juego... Véis que a veces la habitación del demonio salimos de aquí y volvemos a entrar y no está, ¿no? Si tenemos la cabeza de la cabra... Está la... El... La... El trato con el demonio está abierto siempre. Y ahora sí que con ese corazón que he cogido... Me atrevo a ir aquí dentro... A nada, ¿no? Porque... No había de nada que coger, ¿no? Pero bueno. En fin. Nunca se sabe, tú. A veces... ¿Qué pasa? ¿Que no quieres morir? Ah, vale. Y ya tenemos aquí esto. Como veis, tenemos ahí la lista de... De objetos que vamos cogiendo. Eso es muy útil. Porque, bueno, también me diréis... Bueno, sí, pero también puedes coger... Y ir al menú para ver los objetos. Sí. Pero más incómodo. Los tengo ahí siempre visibles. Mucho mejor, ¿no? Vamos a... Como os digo antes, siempre... Primero, el resto de habitaciones. La habitación del... El sacrificio vamos a dejarla como última. Como última. Porque... Nunca sabemos... Si vamos a aceptar la vida... Que vamos a sacrificar, ¿no? Entonces mejor... Usar siempre... Esa habitación como último recurso. Aunque de momento... No nos está dando muchas alegrías esa habitación. Hemos entrado, pero no... Esto me daría... Me daría... Ahora no recuerdo qué hace. Wealth of... Answers. Creo que te da... Te da monedas cuando pasa alguna cosa que no recuerdo ahora. Así que... De momento no la voy a coger. Yo... Yo confío en que me salgan más bombas. Entonces poder usar... Eh... Bombas con piedras y tener dinero de sobras. Voy a hacer... La carta de las... Vale, perfecto. Controled Friend. Eso está bastante bien. Me puede ser muy útil... En el caso de que haya enemigos... Por ejemplo, que estén en algunas zonas que no... Difícil acceso. Por ejemplo. Como por ejemplo esto. Pasa que aquí... He sido bastante malo. Por aquí me he coordinado mal. Tenía que haberme coordinado... Con lo que estaba viendo, pero no... Vale, vamos a ver qué es lo que hay aquí. Aquí nunca recomiendo ejecutarlas... Ahora... Ahora... Las de esto, pero bueno, quién sabe. Podría ser... Ahí. Vaya. Voy con el controller amigo aquí. Aquí con el controller de Friend... Nos cargamos a los enemigos sin problemas. Vaya. Bien. Y bombas. Bueno, esto... No ha estado tan mal entrar aquí... Porque con las bombas estas... Puedo... Puedo hacer cosas interesantes. Y aquí cojo Strength... Que... Puede ser que me vaya bien. Veis, aquí con el controller amigo... No haría falta hacer esto, pero bueno... Mira, ya que lo tengo. Y aquí voy a aprovechar que tenemos... La roca. Vale, porque saldrán monedas. Y vamos a entrar en la habitación a ver qué hay. Bueno... Bueno... De momento... No sé lo que cogeré, pero... Más adelante... No sé si cogeré el... El Blue Babies Only Friend... Pero... A ver, voy a intentar... A ver qué es lo que hay por aquí. Y vamos a ver por aquí qué hay. Aquí va perfecto. Esto es... La herramienta perfecta. El Blue Baby este. Y... Vamos a ver... Aquí me han dado... Fielmente, eh. Mmm... ¿Esto qué es? Amnesia. Cojonudo. Vaya mierda. El Kayo me parece... Me parece bastante útil. Ese es el Kayo. Voy a ver qué hago. Un momento. Primero vamos a vaciar todo. Lo que tenemos. Voy a coger esto. Me vais a decir... No, pero si ahora mismo no tienes. Pero bueno. Quién sabe. A lo mejor me sale en... Ese ítem. Nos da... Nos duplica el daño de las arañas. Y de los... Y de las moscas. Pero no las tenemos. Pero bueno. Ya a lo mejor las tenemos en un futuro. Hay que confiar. Y ahora voy a entrar en la sala esta. Ah, no. Todavía no. Nos queda un poquito. ¿Veis? Ahora vamos a utilizar el amigo. Para no perder... Vida. Absolutamente. Para nada. Y aquí es otro ejemplo de una buena utilización. Del... Amigo. Ahí está. Vale. Pues yo creo que ya solo nos queda entrar aquí. Bueno. Para nada en este caso. Y... Yo no sé si... Coger el callo, ¿no? Voy a coger el callo porque... Sencillamente porque... No me han venido muchas... Bombas. Así que... Vale. Este es un enemigo interesante. Con este... Con el Blue Baby este. Porque lo tenemos aquí todo el rato. Y... Solo tenemos que movernos. O sea que no nos van a dar en teoría. Ah, efectivamente. No nos han dado. Y tenemos... Esto que nos da... Lágrima y... Y velocidad de disparo. 0,7 de lágrimas y 0,16 de... Velocidad de disparo. Y aquí tenemos... Ya el primer... Gran... Dilema, ¿no? Brimstone o... Nine Lives. Nine Lives... Voy a coger... Porque Nine Lives me quitaría los dos corazones. Igual que el Brimstone. Me dejaría un corazón. Ya sabéis cómo funciona Nine Lives. Pero me daría opción de... Voy a coger los dos. Cojo Brimstone. Y... Nine Lives. Es que es tontería no coger Nine Lives. Si vas a coger el Brimstone. Porque... Te va a dejar igual. O sea que... No tiene sentido no cogerlo. Lo que sí es que... Voy a ser muy precavido... Muy precavido con todo lo que haga. Ahora mismo. Voy a usar... Voy a usar el amigo azul. Y no voy a usar Brimstone tampoco. Mierda de los cojones. Cabrón. En fin. Ahora sí que con este... Voy a usar el método más viejo del mundo. Vale. Aquí no vamos a entrar todavía. Ya nos han quitado bastante vida. Como para que nos quiten más. Y... Lo que vamos es a rezar a que nos den... Vaya mierda. Nos salga alguna roca... Con regalito. O alguna cosa interesante. No tenemos muy buena... No tiene muy buena pinta esto. Pero bueno. Vamos a intentar. Me tengo que acordar que tengo el callo. Porque... A veces... Mierda. Y ahora a ver... Full health. De nada sirve. Pero bueno. No me voy a acercar demasiado. Y ya tenemos. El problema que tiene que usar el amigo este controlado. Es que... Mira. Ahora está muy bien. Porque este es justo el sitio... En el que... Lo puedes usar muy bien. Pero... Si no vas al tanto... Pues tienes problemas. Porque como llevas las dos cosas... No te decides de usar una u otra. Vale. Vamos a ir por aquí. Vale. Esta sala es fácil. Vamos a ir por aquí ahora. Vale. No hemos tenido mucha suerte... En lo que sería... Las píldoras. Creo que eso... Han sido todas... Malas o... O neutrales como esta. Full health. Pero que full health no hace nada. Así que... Hacen... Sí que hace. Pero vamos. Que cuando tienes una vida... Cuando tienes tan poca vida como... Como un corazón... Pues no. Son muy útiles. Fin. Vamos a ver. ¿Qué tenemos aquí? Bueno. Bombas. Aquí no hay ninguna... ¿Verdad? Vale. Vamos a entrar aquí. ¿Ves? Es que... Siempre va bien entrar por si acaso. Hay algún... Ítem de gapi. Nos hemos quedado bastante jodidos. Pero... Me voy a alejar bastante. Vale. Esto me va a dar un poquito más de vida. Y vamos a ir un poquito por arriba. A ver. Vale. Y la última... Bueno, no es la última. Pensaba que es la última. Pero no. ¿Esto qué hace? Bueno. Lo bueno que tiene es que... Arju o Arwizard... Tiene un comportamiento... Muy especial, ¿no? Con el... Con Cain. Porque como tiene un ojo tapado... Normalmente Arju o Arwizard... Tira... Por un lado el... Por los dos lados, ¿no? Pero claro. Como tiene el ojo tapado... Solamente... Sale por un lado. O sea que... Vale. Vamos a ver. Aquí me interesa... Me interesa el reloj. Aunque me puede salir mal, pero... Me interesa el reloj. Y... Y un corazón por si acaso. Y a ver si tenemos suerte... Y nos sale alguna... Cosa... Algún elemento de... De Gappy en... En el trato con el diablo. Solo necesitamos uno... Para ser Gappy... Gappy, ¿eh? Ya somos... Un tercio de... Dos tercios de Gappy... Porque tenemos 9 lives... Y hemos cogido el collar. Y ahora sí... Tenemos aquí... Llave esta... Cojo... Dark one... Encima... Con el modo este... Aquí el amigo este... Va bastante bien. Nos va a venir muy bien. De hecho... Ya está muerto. Tenemos más lágrimas... Y... Efectivamente... La última pieza que nos faltaba. Y ya somos Gappy. Ya somos Gappy. O sea que... Vamos más felices que felices. En fin. Pero bueno... No hay nada escrito todavía, ¿eh? Tenemos bastantes... Bastantes posibilidades. Ahora es el momento en que... De decir... Bueno, menos mal que hemos cogido antes... Lo de... Aquello que nos hace... Más poderosas las... Las moscas. ¿No? El... Blue Baby is only frame. Menos mal. ¿No? A ver... Vamos a ver... Se me olvida de que Gappy... Es capaz de flotar. A ver... Amigo... Lo malo es que... Al coger esa pieza de Gappy... Nos hemos quedado muy descubiertos, ¿eh? A nivel de vida. Esto es algo que... Que tenemos que tener en cuenta. Vale... Una cosa menos. O sea que... Tenemos que ir con cuidadito... Que no nos den. Bien... Y ahora, a ver... Vale... Vale... Un corazón más... Bien, bien, bien... Y aquí... Menos mal que estamos con... Velocidad. O sea con... Con pausa para el enemigo. Porque si no... Es la típica... Ostras... La típica sala que... No quisieras estar... Sin ser Gappy... Y sin... La velocidad... Eh... Pues... Parada, ¿no? A fin... Vamos a ver... Si aquí me sale alguna cosa interesante. Pues no. Esto de aquí es el Yuwa Wizard... Que no lo quiero para nada. Vamos a ver... Que tenemos aquí... Estas son las... Lágrimas... Estas que son... Así que te dan como... Enamoramiento, ¿no? No tenemos muchas de esto... Pero es que... Vale... Dinerito... Para ahora no... Porque no tenemos... Tienda... O no tendremos tienda... Seguramente... Pero... Si para más adelante... Tenemos también... Tema interesante de... Ostras... No nos han dado ahí de milagro, ¿eh? Otra bomba... Aquí vamos a utilizar... Aunque... No tenemos muy buena rotación de lágrimas... Hay de lágrimas de píldoras... Vale... Magic Moth Room... Mejor... Tenemos más poder... 0,3 de poder... 1... Más... 1,5 de daño... Más... 5,25 de rango... 0,5 de altura... 0,3 de velocidad... Y... Una de... De salud... Que va aumentando... Esto que... Que no quiero... Yo... No... De hecho... Es verdad... ¿Para qué quiero el callo? Si soy capi ahora... No lo quiero para nada... A ver... Vamos a ver si podemos... A ver... Vale... Voy a ver si... Doy con algún... Corazoncito más... Vale... Pues tenemos esto... Más dinero... Eh... Vamos a ver... No hay dinero todavía... Vamos a... Reventar las cacas... Por si acaso... Y... Y la gasala... Que no hubiera alguna cosa interesante... Nos estamos quedando sin bombas... Así que... Voy a hacer menos el tonto... Con las bombas... Eh... Y yo creo que ya nos vamos... No quiero saber nada más... Vale... Ya tenemos... Esto nos va a dar... Dos llavecitas... Y esto nos da... Hmm... Pues... Me quedo con la cabeza de Krampus... Porque como ya somos gapi... Ya de por sí... Ya tiramos... Y me puede ser útil... Para alguna habitación... Un poco molesta... Vale... Aquí tenemos esto... Por aquí nada... Aquí tenemos habitación... Vamos a gastar una bomba... Aunque no tenemos demasiadas... Pero bueno... Dos llaves... Voy a ir por abajo... Voy a explotar por aquí... La parte de abajo... Eh... Aquí... A ver... Vamos a ver... Vale... Tenemos una bombita... De vuelta... Tenemos esto de aquí... Vamos a entrar aquí... No nos haría falta... Pero mira... Por entrar... Hemos tenido un poquito más de vida... Y aquí tenemos... Piercing shots... ¡Hombre! A ti te quería llover... Con esto vamos a ir... Los enemigos... Los vamos a traiturar... Vamos... Y aquí tenemos... El... Esto para aquí va a ser de coña... Aunque no hay mucha cosa interesante... Pero bueno... De hecho... Lo que voy a coger es... Voy a dar... Como he sacado antes... Vaya... No puedo dar mucho más... No puedo dar más... Vaya... Vamos a ver... ¿Qué tenemos aquí? Vamos a ir por arriba... Vamos a la sala grande... A ver qué hay... Bueno... En este caso... Prefiero hacer eso... Para eliminar el riesgo... Vale... Tenemos un corazón más... Y aquí vamos a ver... No vamos muy bien de bombas... Insisto... Pero... Nunca sabes... Si alguna vez... Alguna de esas bombas... Te puede ir bien... Porque a lo mejor te da... Pues no sé... Algún corazón negro... O... Quién sabe... Vaya... Esto de aquí... Bueno... No me interesa... No me interesa para nada... Y... Los person shots... Para aquí... Son... Lo mejor... Vamos... Tenemos aquí una sala... Que tenemos que mirar... A ver... ¿Qué es lo que hay? Pues una bomba troll... ¿Para qué la quiero? Pues para nada... Pues todo es fuera... Y... Vámonos... La habitación de la madre... Ya tenemos... Muy sencillo... Cogemos por la doy... Aquí... Voy a coger... Más daño... Nunca va mal... Y nos vamos... Yo creo que no vamos mal... Para... Para conseguir... Acabar... Bien el juego... Pero vamos... Espérate... Bueno... Esto no tiene mucho sentido... Pero... Lo cojo por si acaso... Vale... Vamos bastante rápidos... Nos vamos a cagar... Cuando nos toque... No olvidemos... Que estamos utilizando... El reloj estropeado... O sea... Que... Nos puede pasar... Que... Se acelere el tiempo... En lugar de... De pararse... ¿No? Bueno... Nunca está de más... Nunca está de más... Vale... Las bongobombs... Van de coña... Aquí voy a entrar... Aunque no sea... Muy inteligente... Porque podría haber... Algún ítem interesante... Aquí... ¡Uff! El cerebro de Bob... El cerebro de Bob... No me conviene... Porque... Pero... ¿Qué demonios? Joder... Me están dando todos... ¿Eh? ¿Ahora? Yo creo que es la maldición... Del cerebro de Bob... Ha sido cogerla y... A ver... Vamos a entrar aquí... A que no hubiera alguna cosa... ¡Ey! Vale... Pues yo creo que nos vamos ya... No ha habido... No ha habido... Problema... Tenemos esto aquí... Mmm... Bueno... La... La cola de gap es gratis... O sea que la voy a coger... Eso me da... Más... Más contenidos interesantes... En los... En los cofres... Y voy a coger... Ceremenial rope... Precisamente... Simplemente porque... Me da... Corazones... De... De estos de... Del pecado... Y voy a coger esto... Y nos vamos... Para allá... Y más velocidad de... Me da... No sabía que... Este además de salud... ¿Veis? El... Este... Este... Da velocidad de disparo... También... Para eso... Es... Interesante... Pues... La ayuda esa que he puesto ahí arriba... ¿No? Porque... Hay cosas que... Sí que sabes... Y hay otras que no... Que no sabes... Vale... Tenemos... Eh... Vamos a ir por abajo... A ver... Vamos a entrar aquí... Mmm... Pues no hay nada... Tenía la esperanza... De que fuera alguna biblioteca... O alguna cosa... Pero no... Les pongo bombs... Como siempre... Me dan dos bombas... Ostras... Aquí siempre la... La pringo... Eh... Cuando... Con ese tipo de habitaciones... En fin... Bueno... Esto sí que también... Lo tenía complicado salir de ahí... Eh... Vale... Aquí los... Los piercing shots... Van de coña... Cubertinada... Prefiero coger eso... Aquí nada... Aquí esto es... Bueno... Ya que tengo... Bastante bomba... Nunca sabes... Si te puede tocar un corazón negro o algo... Que no es el caso... Pero bueno... Hay que probar... ¿No? En fin... Nunca sabes... Lo que te puede tocar... Si no... Investigas... A ver... Aquí que... No, no... Sí... Aquí una... Creo que esta tiene una... Pues no... Me había equivocado... Full health... Que es prácticamente como... Nada... Y... A ver... Si aquí tenemos... No sé... Alguna cosa... Bueno... Como tenemos dinero de sobra... Vamos a darle... No sé... Por si... Mira... Por si saliera esto... Por ejemplo... O algún... Alguna... Carta... O algún... Vale... Perfecto... Vale... Muy bien... A ver... Esto es el... Ojo de Caín... A ver... Vale... The wall... Me quedo con The wall... Y ahora sí que me voy... Ha sido muy, muy rápido... Ha sido muy, muy rápido... En este caso... Hemos cogido la porada hoy... Nos vamos para acá... Y yo creo que en la catedral... No voy a usar de momento... Lo que es el... La carta de wall... Porque... Bueno... No creo que haga... Mucha falta... Pero bueno... Pero... Más adelante... Igual sí, eh... Vale... Lo que... El ojo de Caín... Ahí el... Sí, el ojo que me he puesto de trinquete... Me dice dónde está el... El... Pues el final, ¿no? Del... Del nivel, ¿no? Así que... Ya sé que estaba para el otro lado... Pero bueno... Era por vaciar... Para si vamos a ir directos hacia él... Yo creo que está por arriba... No sé que vamos a ir subiendo... Esto fuera... A ver si aquí hay algún corazón negro o algo... No sé... Mira, otra... Ostras... De hecho... Es cierto que no... No he usado el... La cabeza de... Es que no la necesito... Voy a quedarme con esto... Que me va a dar... Pues a lo mejor me da algún... Algún corazón... Que no está de más... Y... A ver... Nada de una vez... Pues nos vamos... Esta vez... Y a ver qué tenemos aquí... Tenemos la Biblia... Uff... Eso está muy chetado, eh... Esto de aquí... El Forever Alone... No está de más... Eh... La Biblia... No... No... No me interesa... Eh... Doctor Fetus... Me rompería el juego... O sea que no voy a cogerlo... O sea... No es mal objeto... Pero... Ahora mismo ya tengo suficientemente... Problemas con... El cerebro de Bob... Como para encima... Joder... Qué velocidad, ¿no? Eso no es normal, ¿no? Espérate... Es que se me... Se me ha ido el santo al cielo, eh... Y es que... Voy a hacer esto... Y así... Arreglo... El problema de hacia dónde ir... Hay que ir hacia abajo... O sea que vamos para atrás... O sea que vamos para atrás... Joder... Qué tontería, ¿no? El daño... Qué tontería, ¿no? Qué tontería, eh... En fin... En fin... Joder... Ya es mala suerte, eh... Hombre... Tenemos aquí al amigo... Dark Boom... Pues el Dark... El Dark Boom... Que lo que me hace es... Hostia, qué cabrón... Me han dado los putos... Eh... Huevos... Huevos... Vale... Corazón más... Voy a intentar coger corazones... Aquí, por ejemplo... Es la típica sala que te dan corazones... Venga, va... Dark Boom... A ver si me dan algún corazón... Vale... Perfecto... Voy a intentar completar un par de salas más... Por si acaso... Tienen algún corazóncito... Un momentito... Ahí está... Vale... Escapular... Escapular es... Una vez por la habitación... Cuando estás... Eres golpeado... De medio corazón... Te ganas un... Soul Heart... Vaya... Un corazón de... Azul... Vale... Yo creo que ya está... Tampoco nos haría falta, eh... Porque yo creo que vamos bastante bien... Pero... A ver... Tenemos aquí... Hombre... Mejor que mejor... Vale... Y ahora sí... Vamos a enfrentarnos... Y ya lo tenemos... Pues... Aquí... Acaba... El run de hoy... Espero que os haya gustado... Os haya gustado... Tanto el run... Como esta nueva forma... De... De enseñaros el... El juego... Y bueno... Hasta el próximo vídeo...